Mi nombre es Orsa Faringer, soy sueca, nací en Stockholm y soy filmadora. He estado mucho en Latinoamérica. Podemos hablar español. A veces parezco un poco muy decidida y muy así, yo sé lo que quiero y así. Es primero un resultado de una vida de siempre intentar ser lo más fiel a mí misma como puedo. Hago historias que para mí es muy importante comunicar. A veces son documentales, films documentales y a veces de ficciones. Pero lo importante es hacer algo que me toca bastante. Hay que explicar también que quizás nuestras historias en las pantallas son bastante fuertes. Hemos hecho un largometraje sobre una muchacha joven que recuerda las masacres en la guerra interior de Guatemala. Son bastante fuertes. Yo pienso que cada día es más importante contar estas historias con un valor humano, con solidaridad, con nuestra memoria histórica. Hemos hecho películas sobre la población indígena, por ejemplo, en Guatemala, en México, en Chile y así. En Chile no de la población indígena, pero sobre el golpe militar en 1973. Entonces, me ha formado mucho en mis pensamientos, por supuesto. Soy también madre de dos hijos, adolescentes, grandes ya, y eso es muy importante para mí. Si el nacimiento de tus hijos va tranquilo y sin trauma, tú también como mujer y ser humano creces enorme. Entonces, desde ahí saco una fuerza también. Yo pienso mucho más en mí misma como humanista, pero soy feminista, por supuesto, en la discusión. Por ejemplo, aquí en Suecia todavía no tenemos el mismo salario para hombres y mujeres en muchos puestos en la sociedad, en los trabajos. Y así no puede ser, entonces vuelvo feminista ya, hay que trabajarlo. Entonces, si sea necesario, sí, dejamos a los hombres por atrás porque es imposible, no podemos aceptarlo. Y cuando yo hice mi examen hace muchos años en México, en la Ciudad de México, es un país generalmente muy macho y son muy orgullosos, muchos hombres son muy orgullosos ser machos. También hice mi examen y el último paso fue una entrevista. Y el subdirector, yo había hablado sobre la luz de Ingmar Bergman, de Nordica y bla, 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 sobre cosas en medicina. Y de repente me dice mi subdirector en frente de un hombre, solamente hombres, me preguntó, ¿eres feminista? Y ahí entendí algo. Él me preguntó eso para hacerme insegura y no sentirme bien. Y eso nunca me voy a olvidar. Puedo darle las gracias ahora para hacerlo porque eso me hizo abrir los ojos. Entendí algo, ¿qué es? O sea, es una dinamita todavía en ciertos círculos, ¿no? Cree en ti mismo. Realmente. Hay que creer en sí mismo. Ser selectiva en los consejos que la gente alrededor te da. Porque a veces te da cosas que son tontas. Tontas. A veces te dan cosas o consejos por ser celosas. Y eso es mujeres o hombres, no importa. A veces es porque tú misma no te ha expresado suficiente en tu mensaje. Y ser un poco necia. Hay que darle, hay que darle, hay que darle. Eso puede aparecer más masculino, quizás. No dejar tu visión. Y seguir, y seguir, y seguir. Y generalmente, quizás, nosotros, las mujeres, nos echamos para atrás y pensamos, ay, no, no, no. Eso quizás no fue muy bien. Así que, dale, dale. Piensa en un término largo. Las cosas no pasan un día por otro. Hay que trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar. Y tener la meta enfrente de ti, pero a veces el camino hacen curvas, pero dale. Yo creo que tener paciencia en la relación es importante. Así, si escribes un libro, tú vas totalmente dentro de tu mundo. Y eso quizás tomas unos años, o un año, a veces. O unos meses. Y luego regresas a la relación un poco mentalmente, así. Y así, entonces, tener paciencia no es malo. Porque tú sabes, bueno, va a regresar. Yo estoy aquí. Nos vemos diariamente, pero ella o él está un poco en su mundo. Después de unos meses regresa. Ah, mira. Felicidades. Hiciste un buen trabajo. Pero aquí estoy. Y si puedes tener eso, mutualmente. Y eso es un recurso muy bonito. Muy bonito. Entonces, un consejo es eso. Gracias. Gracias. Gracias.